La Cámara de los Comunes votará por cuarta y última vez el Acuerdo de Salida de Reino Unido de la Unión Europea en la primera semana de junio próximo. Hayan llegado un acuerdo o no para esa fecha el Gobierno Conservador y el Partido Laborista. En caso de que la propuesta de retiro del bloque comunitario de la primera ministra Teresa May no sea aprobado por los parlamentarios, Reino Unido tiene previsto no negociar o que se revoque el artículo 50 que rige el proceso de salida. La mancomunidad tiene previsto no extender una prórroga después del 31 de octubre, fecha límite para la salida del bloque comunitario, señaló la BBC. May se reunió con el líder de los laboristas Jeremy Corbyn en busca de consenso sobre el Brexit. Sin embargo, no lograron avances. Un vocero del Gobierno señaló que la primera ministra había ratificado su determinación de concluir las conversaciones y cumplir con el resultado del referéndum para abandonar la mancomunidad. Por su parte, Corbyn planteó dudas sobre la credibilidad de los compromisos del gobierno tras las declaraciones de los parlamentarios conservadores y los ministros del gabinete que buscaban reemplazar al primer ministro. Notimex.